Primero quiero agradecer a Frontline Defender la invitación que nos hicieron llegar para participar en este espacio. Y también sepan todos y todas ustedes que su experiencia nos enriquece mucho, pues, y nos llena de mucho orgullo saber que en todo el país, en todo el mundo, en todos los países del mundo, hay defensores y defensoras de la vida y de los derechos humanos. Mi nombre es Nataniel Hernández Núñez, soy director del Centro de Derechos Humanos Digno Ochoa en Tonalá, Chiapas, en México, y he sido objeto de diversos actos de hostigamiento por mi labor, de acompañamiento, de asesoría y defensa a los pueblos y comunidades de la zona costa en Chiapas. En tres ocasiones he sido detenido de manera arbitraria, con cargos sin argumentos legales, y tengo abierto un proceso penal federal aún, todavía vigente, con una orden de reaprehensión en mi contra, por simplemente hacer esto, lo que hacemos nosotros, y que muchos de ustedes ya lo han manifestado en este espacio. Pese a todas estas grandes amenazas y actos de hostigamiento, de criminalización y judicialización que vivimos en el país, creo que el contexto en México es muy complicado, y ser defensor o defensora de los derechos humanos es una labor de alto riesgo, sin duda, y que nos pone en una situación muy vulnerable. Y también ante esta situación, nosotros y nosotras en Chiapas vamos a seguir defendiendo la vida y todo lo inherente a la vida, como decían algunos hermanos de las Américas. También saber, que sepan pues ustedes que allá en Chiapas están abiertas las puertas, tienen también su casa, cuando quieran visitarnos, serán bienvenidos en ese espacio de trabajo de nosotros, es un lugar muy pequeño, pero que la labor de la organización ha permitido denunciar diversas violaciones a los derechos humanos, a la salud, a la vivienda, a la educación, cuando hay violaciones a los derechos a los trabajadores, cuando se cometen abusos por policías. Y cada vez que nosotros alzamos la voz, el gobierno del estado de Chiapas y el gobierno de nuestro país nos acusa legalmente. Es un poco lo que nos ha tocado vivir a nosotros, y también, gracias a Frontline, pude salir de Chiapas por más de un año, más o menos año y seis meses, a través de una subvención logré salir, pero desafortunadamente en este año otra vez volví a ser detenido por elementos federales. Y para nosotros, una de las únicas formas que hemos conocido de respuesta inmediata y también de resolver o de responder de manera inmediata ante una emergencia es la solidaridad. Y agradecemos eternamente la solidaridad que hemos recibido nosotros allá en Chiapas por nuestra lucha, por nuestra causa. Y también queremos decirles que lo que pasa en todo el mundo está pasando en aquel rincón, en el sureste de Chiapas. Muchas gracias a todos y a todas.